2 1 como quedó la entrada, quedó bien ya se quedó bien esa entrada se la dio esperanza a Dios porque esta cumpliendo años ah que bien Una donación de esperanza para el parque de la Uqueta, quedó muy bien en la entrada de los carabotas que está por allá en el árbol y el árbol todavía, el árbol más alto de Cali, el árbol de la Naga más alto no ha iluminado todavía ¿Vamos para el árbol, pues? ¿Usted ya fue? ¿Cómo? ¿Hormigas? ¿Qué estás haciendo? ¿Vamos para tomar hasta el otro día en el árbol? Que tu mamá dijo que te tomara una autografía ¿A dónde vas? ¿Acá en el árbol cerca? ¿En el iluminado? ¡Oye, cae! Este silo de silito y el parque de la Naga ya iluminó En este momento acá voy a mirar el árbol de Navidad más alto de Cali que está en el mirador de John Rossino Y ahora vamos para el árbol de Navidad de la Uqueta donde JJ va a tomar la autografía ¿Todo hasta ahora? ¿Todo hasta ahora? ¿Todo hasta ahora? para ahí un mentigo pues ahí nomás gota gota ahora tenemos que jugar en rayuelas gota gota cuando rayuelas en el parque de la arqueta me dio la jornada gota gota esto es de parecer al árbol está bonito no lo coja no lo coja gota gota no se puede coger gota gota jugando rayuelas en medio de los grados del parque de la arqueta cancilla a 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